Pero yo ahora quiero introducir otro tema, que es el tema de un mundo que tiene que ser mejor, que tiene que tener líderes que piensan en este mundo mejor, que lo acompañen, que lo dibujen. Pero, ¿qué relaciones tienen los valores que efectivamente de vez en cuando faltan o han faltado? Y la parte económica, porque siempre la vida está ligada a dos factores, lo de inteligencia emocional, pero también lo de posibilidad de vivir, de vivir bien. Además, uno de los motivos importantes del mundo occidental ha sido el bienestar, ha sido el welfare, ha sido que nos ha faltado en el último, nos ha decepcionado en los últimos tiempos. Y estamos en Europa, donde el welfare lo tenemos, están en Estados Unidos y no tienen, por ejemplo, y lo han pasado fatal. Entonces, ¿qué relación está en este dibujo que tú haces también en tu libro entre esta recuperación o definición de nuevos valores y la parte económica? Y la parte de decir, mira, el cambio climático lo tenemos que hacer porque tenemos que vivir en un mundo mejor, en un mundo más sano, con una naturaleza más sana y tal. Pero esto también tiene un impacto positivo económico y por lo tanto es una razón también económica que es el motivo por el cual tenemos que hacerlo. No es solo una cuestión de valores. Entonces, ¿cómo se enlazan estas dos cosas? Bueno, pues yo creo que al final a lo que nos enfrentamos de alguna manera es a la necesidad de adecuar y adaptar de manera permanente el concepto de valor a la realidad económica social y a cómo evoluciona la vida. Es decir, creo que el concepto de valor en el fondo está vinculado a las necesidades sociales o a las necesidades que tiene el individuo de desarrollo humano y de desarrollo como sociedad, a los retos y los desafíos que tenemos en cada momento. Y no podemos entender la definición de prosperidad o la definición de progreso o la definición de desarrollo sin tener en cuenta esas necesidades. Creo que uno de los problemas que estamos viviendo en esta nueva economía y en este mundo de caos político al que nos hemos referido todos a lo largo, sobre todo de la última década, es que hay un desajuste muy claro entre cómo medimos y cómo definimos la prosperidad y las necesidades y los valores. En el fondo, los valores o las razones por las que merece la pena luchar, progresar o trabajar. Y hoy, claramente, nos enfrentamos a retos que son nuevos, que son distintos, que no son los mismos, que podían existir hace 10, 15, 20, 40 años. Algunos de esos retos ya se ha apuntado aquí. Es decir, cómo vamos a construir una sociedad, por ejemplo, en las economías avanzadas, pero también en las economías en desarrollo o economías emergentes, donde el potencial del pleno empleo no sea una ambición a la que hemos renunciado de manera colectiva. Y Santiago apuntaba, por ejemplo, la importancia de cambiar un poco el concepto y el modelo de formación y de educación. Es decir, no podemos tener una sociedad o una economía que avanza y que se transforma a una velocidad mucho más rápida de cómo evolucionaba en el siglo XX, donde además la esperanza de vida aumenta y, sin embargo, pretendemos que el sistema educativo se centre en una parte temprana de la vida de las personas y, a partir de ahí, uno permanece como, de alguna manera, indefenso o vulnerable frente al mercado y a los cambios. Además, cuando no tenemos una cultura individual de formarnos de manera permanente y de seguir adquiriendo conocimiento para poder evolucionar, adaptarnos a esos cambios y transformaciones sociales. Por lo tanto, ahí tenemos una nueva necesidad, pero tenemos una nueva necesidad también con la crisis medioambiental. El medioambiente hace 40 años no era un recurso escaso, hoy el medioambiente es un recurso escaso y no podemos ensanchar la base de crecimiento de la economía global si el medioambiente, que es el capital primario de la economía, todo depende del medioambiente, todo depende del ecosistema global, si el medioambiente cada vez es un recurso más pequeño. Y lo mismo ocurre con esta economía del conocimiento, con esta economía intangible, donde necesitamos sociedades cohesionadas, porque cuando hay desigualdad social, cuando hay una parte de la sociedad que piensa que el sistema está amañado, que no trabaja en beneficio de la mayoría, sino que trabaja solo en beneficio de unas élites o de unas minorías que tienen unos derechos, a lo mejor, y que no están coordinados, que además lo que hacen es alentar el debate identitario, en ese contexto hay que recuperar la confianza de la sociedad, porque al final, en una economía del conocimiento, donde todo depende de la cooperación, la confianza y la cohesión social son críticas. Por lo tanto, creo que lo que necesitamos es adaptar el concepto de valor o tener en cuenta lo que es importante y lo que queremos defender para lo que queremos luchar, que en definitiva es a lo que hacen referencia los valores, adaptar el concepto de valor a las nuevas realidades o adaptar la manera de medir el progreso al concepto de valor. Y creo, y acabo aquí, Pipo, pero creo que esto, además de los valores, es crecientemente importante, porque en un mundo en el que se producen cambios, en un mundo en el que las cosas son más complejas, son inciertas, son impredecibles, las soluciones no son siempre, la solución mejor no es siempre la más aparente, o incluso no hay una solución única para problemas concretos. En ese contexto, los valores son crecientemente importantes para el liderazgo, porque los valores es lo que da coherencia, lo que da dirección, lo que da un rumbo, lo que da confianza, lo que da credibilidad, y creo que debemos recuperar y reivindicar con mayor firmeza y convicción, si es posible, la importancia de los valores en el liderazgo del siglo XXI. Me parece claro, muy claro, Juan, y además muy acertado. Teresa, en el mundo de la política, perdona si te hago esta pregunta un poco más específica, pero también en función de tu experiencia, ¿no? El mundo de la política, el tema de los valores, es uno de los temas casi identitarios, ¿no? También de la política, ¿no? De los partidos, ¿dónde estamos? La sensación, y aquí no estoy hablando de España, hablo en general, ¿no? Que está un poco perdido, ¿no? El mundo de la política en relación a los valores. Sí, coincido plenamente con eso que estás diciendo y verdaderamente, bueno, conecto con lo que estaba diciendo justo en la anterior intervención, que al final la desaparición de la cultura de los valores nos conduce al niillismo. Entonces, en ese sentido, creo que es más importante que nunca reforzar nuestros valores, poner a la persona en el centro del proyecto político, poner la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos también como base principal del modelo en el que queremos convivir. Se trata de unir, no de separar, de buscar esa convivencia que al final es el espíritu de nuestra propia Constitución del 78 y es lo que nuestros padres fundadores de la Constitución nos han dejado ese legado y creo que hay que reivindicarlo más que nunca y creo que no estamos a la altura, no estamos defendiendo. Yo creo que si se despertara muchos de ellos que ya hoy no están con nosotros, pues verdaderamente estarían de alguna manera decepcionados. me gusta ser positiva, pero estamos atravesando un momento complicado, como se ha puesto aquí también de manifiesto, no es una cosa coyuntural solamente a nivel nacional, sino que es un fenómeno también a nivel mundial y bueno, es verdad que hemos vivido los mejores años de nuestra historia, creo que han sido los mejores 40 años de nuestra historia, gracias también a nuestro marco de convivencia y tenemos que seguir por ese camino. Entonces, recuerdo ahí una expresión también que utilizó el Papa Juan Pablo II, Europa vuelve a tus raíces, en una tribuna que hizo allí, creo que fue en el Parlamento Europeo, Europa vuelve a tus raíces, al final, en el corazón de nuestros valores es donde reside el proyecto del ADN europeo, de nuestros valores democráticos y liberales. Claro, y los valores en el fondo son una orientación, es decir, es como dibujar una vía que tú quieres seguir y que en cualquier manera condiciona tus acciones, ¿no? Entonces, Santiago, en la educación, el estudio del impacto de las acciones que claramente a veces son más orientados a temas empresariales, a actividades, pero tienen una parte que, como decía Juan, es la parte de los intangibles que también son muy relevantes, quizás en esta fase son más relevantes casi de la parte, decimos, más de operaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú cómo está avanzando esta capacidad de parte de los jóvenes, de las nuevas generaciones de analizar? Y efectivamente, yo creo que también bajo el punto de vista caracterial probablemente de su sentimiento, ellos son un poco más sensibles hoy a esto, ¿no? Pero, en términos de educación, de estudio, ¿cuánto avanza esta capacidad de los jóvenes de cuánto se enseña la analizar el impacto de las acciones, en negativo y en positivo? Un comentario, porque efectivamente la afición por medir, ¿no? el impacto de cualquier tipo de iniciativa también ha llegado al sector educativo, ¿no? Y en ese sentido siempre se dice, se puede medir parte de lo que es la actividad educativa en términos de adquisición de conocimientos o incluso desarrollo de habilidades, pero hay muchos elementos del proceso educativo que solo tienen verdadera realización potencial al cabo del tiempo, ¿no? y tiene que ver por ejemplo con el valor de las humanidades, ¿no? Hablabais tanto Juan como Teresa de los valores, la importancia que tienen los valores y realmente la educación es un proceso precisamente para intentar trasladar unos valores cívicos, valores de la comunidad que tradicionalmente se hacía pues estudiando a los clásicos por ejemplo o las humanidades y que se ha perdido realmente en las últimas décadas y si ahora comparamos por ejemplo los dos sistemas educativos universitarios imperantes en el mundo el sistema especializado en Europa que se hereda del siglo XIX de las universidades alemanas especializado desde el primer año de manera que tú eliges por ejemplo ser ingeniero de minas desde el primer curso de carrera con el sistema americano que tiene dos ciclos uno primero en liberal arts y humanities en el cual la formación es generalista y tiende a formar una visión del mundo y solo en el segundo ciclo es cuando los profesionales especializan en derecho o arquitectura o en cualquier otra profesión yo siempre hago la pregunta ¿cuál de los dos sistemas el generalista apoyado más en humanidades o el especializado desde el primer año ¿cuál de los dos sistemas el americano o el europeo genera más emprendedores? Es obvio porque sabemos que la cuna del emprendedurismo es Norteamérica donde surgen muchas más startups unicorns scale-ups tenemos que volver a recuperar las humanidades como parte de la formación generalista y no solamente para los jóvenes sino también para el resto de las vidas porque la mejor manera de entender el mundo de entender el cambio de entender la evolución o incluso de entender cómo se mide el resultado de una actividad educativa es precisamente dar sentido a las humanidades un algoritmo no resuelve muchísimas cuestiones básicas sin embargo hace falta incorporar filosofía historia incorporar los valores para dar sentido a todas las operaciones que puede hacer de una manera mucho más ágil y veloz la tecnología por lo tanto yo lo que recomendaría es recuperar las humanidades y las liberal arts en la educación con independencia de que lógicamente haya que formar a graduados muy empleables y muy sólidos en habilidades digitales claro si además de la tecnología decimos que puede ser una herramienta importante de mejora del entorno María te quería te quería preguntar sobre el impacto y que tiene que ver también con el liderazgo ¿se oye? sí perfectamente el impacto de la palabra bueno la palabra la palabra es todo Pipo hoy en día absolutamente todo es comunicación ¿no? hablabas tú antes de la ligazón que existe entre el liderazgo con valores y el rendimiento económico si echamos la vista atrás y pensamos en lo que conocíamos como la cultura del pelotazo bueno no voy a poner ejemplos de lo que en esos momentos se consideraban líderes ¿no? si hoy esas personas estuvieran liderando diferentes ámbitos pues seguramente la propia sociedad no los señalaría como líderes ¿no? como podemos hablar con más libertad de lo que ocurre fuera de nuestro país vamos a poner el ejemplo de Italia a mí siempre a mí siempre me ha llamado la atención tipo ¿por qué Berlusconi ganaba tantas veces las elecciones en Italia? y yo que tengo familia allí me decían es que los italianos ven en Berlusconi un ejemplo de éxito de un hombre de éxito ¿no? y bueno y por eso le votan y le respaldan ¿no? y sin embargo ahora ese ejemplo de liderazgo pues ¿dónde está? ¿qué es lo que piensa la gente? esas personas que hace unos años le veían de una manera ¿cómo le ven ahora? ¿no? hemos tenido una evolución en cuanto a la propia percepción de nuestros líderes decía Santiago bueno pues la importancia de la educación que yo creo que la o sea es fundamental la educación bueno sería necesario que realmente hubiera un pacto nacional por la la educación y echando mano precisamente de los clásicos a los que hacías alusión bueno pues la cultura romana ¿no? Santiago distinguía entre lo que es la potestas y la autóritas ¿no? la potestas como simplemente por ejercer un cargo y la autóritas que tiene muchísimo más peso ¿no? mucha más relevancia porque porque ya no es el cargo ¿no? igual hay personas que tienen una potestas no les acompaña el cargo la jerarquía pero tienen esa capacidad ¿no? de influir en lo que dicen los demás y hablaba Teresa de Cicerón y me ha venido a la cabeza bueno pues las virtudes que Cicerón ponía en torno a la república que yo creo que se pueden extrapolar perfectamente a lo que es el liderazgo ¿no? y que son pues esa autóritas ese poder de convicción la nobleza del espíritu la dignidad la veracidad la libertad la igualdad la justicia el tesón el optimismo la fe la piedad y el amor por el prójimo por todos los demás que yo creo que bueno que resume bastante bien ¿no? esas cualidades o esas virtudes que podrían tener nuestros líderes las virtudes que no que no que no que no